Bueno, hoy como tantos años venimos recordando a Silvia, la flaca, nuestra querida profe de educación física, compañerasa de la escuela, laburante de esas que no faltaban y cuando se enfermaba. Silvia Rogetti es un ejemplo como docente y es un ejemplo para todas las generaciones de docentes, de los que dieron y dan la vida por la escuela pública. Acá en la escuela y viendo a los chicos, uno se emociona mucho porque recuerda que ella si se enfermaba no faltaba porque los chicos de estas barriadas necesitan de esa clase de educación física que no tienen, porque no hay gimnasios, porque no hay un montón de cosas que las autoridades no consideran cuando en un barrio se establece, cuando una escuela empieza a funcionar. En esta escuela faltaban los patios, justo que son las aulas donde trabajan los docentes de educación física. faltaba cerrarla la escuela y costó muchísimos años, habiendo sido inaugurada en el 87, faltaban muchas cosas que nunca se terminaban y esa pelea que dimos con la comunidad para que terminen el edificio, lamentablemente llevó a que la flaca tuviera que seguir trabajando porque las autoridades del Consejo Provincial de Educación no suspendieron las clases cuando estaba la obra en construcción y eso fue una trampa mortal en la que cayó Silvia. El establecimiento estaba en peligro estando en construcción y bueno, eso que no supieron ver las autoridades lo advirtió Silvia. Lo advirtieron con los docentes cuando firmamos notas pidiendo la suspensión de las clases y lamentablemente no nos escucharon y recién empezaron a escuchar cuando Silvia había muerto. Lamentablemente muchas cosas todavía no se toman en cuenta y los docentes, como hace muy poco, una docente sufrió un accidente en la Escuela 103 que podría haber generado un accidente peor. Y vemos que las autoridades en eso no han aprendido nada. El nombre de Silvia Rogetti para nosotros es un ejemplo de lucha por la defensa de la Escuela Pública y esperamos algún día que las autoridades educativas y de gobierno se hagan receptivos a ese reclamo. Gracias por ver el video.